Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es arroba.com, tu dirección para navegar desde tu televisor. ¿Qué tal Roberto? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy bien, gracias. Bueno amigos, comuníquese con nosotros, márquenos nuestro teléfono 810012 o escríbanos un correo electrónico a megacanal.com.mx. Y bueno Roberto, ¿qué has visto últimamente de internet nuevo en esta semana que te haya llamado la atención? Bueno, en lo de internet generalmente lo que me enfoco yo es noticias y en la sección más adelante vamos a tener noticias muy interesantes, por cierto, pero ahorita vamos a ver si quieres los top 5. Vámonos al top 5. Bueno Roberto, aquí tenemos starwars.com. ¿Qué podemos ver en esta página, Roberto? Bueno, starwars.com es un sitio completamente rediseñado porque si se acuerdan, George Lucas dijo que iba a sacar sus primeros episodios que nunca había sacado, creo que es del episodio 1 al 4, en donde iba a salir como Darth Vader se hizo malo y todo eso. Sí, desde el episodio número 1, ¿no? En esta página. Bueno, sí, esta página es del episodio número 1 especialmente y te habla de la historia. Bueno, estamos viendo un poco episodios más avanzados. Ahí está el 4, por ejemplo, el 5. Y lo interesante aquí es que podemos ver toda la historia. Bueno, y ahora tenemos soccer.com para todos los amantes del fútbol soccer. En esta página vamos a encontrar playeras, zapatos, equipos europeos, equipos africanos, ligas internacionales, ligas relacionadas con la FIFA, todo lo que ustedes quieran saber acerca del fútbol soccer. Fotografías, la Copa Mundial, resúmenes, estadísticas, torneos, estadísticas desde el mejor goleador hasta el peor goleador, ¿no? De todo tipo de estadísticas. ¿Cómo has visto este tipo de sitios de deportes? Fíjate, yo no me la creía, pero hay muchísima gente que compra, por ejemplo, camisas y otra ropa de internet a sus equipos favoritos por medio de esos sitios. De internet. Ahora estamos viendo la página del juego de Small Soldiers. ¿Qué es Small Soldiers, Roberto? Bueno, es un juego muy interesante de, como dice el jueguito, unos soldaditos pequeños. Y trata más o menos como todos los demás juegos, ¿no? De tipo Doom y ese tipo de juego StarCraft, de matancias, pero con un poco de más estrategia. Y sí, este tipo, este juego nace a partir de la película que pronto va a salir en cine de Small Soldiers. Es una película acerca de unos juegos pequeños de acción, juguetes de acción tipo G.I.O. que vuelven a la vida. Y ahora estamos viendo la página del Spore Ilustrado en su versión calendario de Féminas. ¿Cómo ve este tipo de calendarios, Roberto, que se pueden comprar vía electrónica? Fíjate, muy interesante porque en primera, pues, este, las mujeres sí son muy atractivas y, este, y si alguno las ven y les gusta en internet, pueden comprar el calendario, ya les llega por correo el CD y lo instalan en su computadora. Y sí. Eh, además estamos viendo la versión del 97 y 98. Bueno, modelos y lo mejor de todo, fotos inéditas, fotos que no aparecen en el calendario impresas, aparecen en la página de, en esta que estamos viendo. Y ahora estamos viendo la fotógrafa, la galería fotográfica de Chris Noble, que es un fotógrafo de Estados Unidos, de los mejores que yo he visto, eh. Fotografías aéreas, fotografías de campismo, de deporte extremo, de paisajismo. O sea, hemos visto que este fotógrafo, yo creo que para nosotros es la página número uno de esta semana y que llena todas las expectativas, ¿no? Es una página con mucho diseño, con mucho atractivo y lo mejor, muchas de estas fotos se las regala a él, para que las pueda usar de wallpapers o de otras, o de otro tipo de cosas. ¿Qué te parece esta página? La número uno de esta semana. Muy interesante, Manuel, y de hecho, este, muy padre, porque mucha gente no sabe que en realidad para que estas personas tomen las fotos, tienen que ellos mismos ir al lugar, por ejemplo, ser alpinistas o ser de algún tipo de deportistas para poder tomar estas fotos, muy interesante. Y sí. Bueno, amigos, escríbanos un correo electrónico a megacanal arroa megared punto com punto MX o llámenos en este momento al 810 0012 y díganos qué dudas tiene acerca del internet y de su computadora. En la línea telefónica va a haber alguien que le va a asesorar mucho y específicamente sobre su problema. Roberto, ¿qué te parece? Y directamente nos vamos al próximo tip. Vamos. ¿Necesita copiar archivos grandes en disquets? Hay ocasiones en las que necesitamos copiar archivos mayores de 1.44 MB en disquets y aún después de comprimirlos con alguna utilería como Winzip, el tamaño de los archivos sobrepasa la capacidad de los discos de alta densidad. La solución a este problema es conseguir un programa que divida los archivos en partes que sean del tamaño de los discos de que disponemos. Uno de estos programas es Split Files y lo podemos conseguir en la dirección www.essi.fr diagonal tilde berger. Este programa es fácil de usar ya que se instala como una extensión del explorador de Windows y podemos usarlo haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo a dividir. Entre las opciones que nos ofrece están la de crear programas ejecutables que se juntan automáticamente y el poder escoger el tamaño de los segmentos a crear. Y lo más atractivo de este programa es que es Freeware, o sea, gratuito. ¿Qué te pareció el primer tip de este programa? Fíjate, este tipo de utilerías pueden ser útiles, por ejemplo, cuando haces un archivo gráfico o algún archivo de PowerPoint o algo así, y aunque le des un peca así, no te cabe en un disquete el archivo. Entonces, con este tipo de programas lo podemos partir el archivo en varios disquets y ya transportarlo a cualquier computadora. Mira, Roberto, específicamente en pantalla tenemos cómo funciona el Split Files. Nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, una imagen de 81K. Bueno, vamos a tratar de buscar una más grande. Por ejemplo, tenemos esta, que es de 2 megas. 2.75 megas no caben en un floppy, entonces habría que partirlo. Es muy fácil usarlo, nada más botón de la derecha, nos vamos al menú de Split Files, inmediatamente nos dice la medida en que nosotros lo podemos usar y podemos personalizar. Si nosotros tenemos un archivo muy grande y quisiéramos grabar, digamos, de un giga y queremos grabarlo en discos de 100 megabytes, podríamos decirle este programa, divídeme este archivo en 100 megabytes para cada disco, pero en este caso lo vamos a hacer en 1.4, que es un floppy normal de 3.5, ¿no? Y con darle un Start automáticamente nos da, nos parte el archivo y nos lo pone listo para copiarlo en discos y en este caso lo copiaremos en dos discos. ¿Qué te parece así de fácil? Y fíjate, cabe decir que te lo deja como un archivo ejecutable, por lo que no necesitas otro programa para volverlo a juntar otra vez. En los mismos disquets viene el programa para volverlo a juntar. Tú te lo llevas a otra máquina, doble clic al ejecutable y ya tenemos nuestro archivo listo. Amigos, inscríbanos a megacanal.com.mx o llámenos por teléfono al 810-0012. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos de regreso, amigos. 810-0012 es la línea que usted debe marcar para que le resolvamos todas sus dudas acerca de la informática y el internet. O llámenos, perdón, o márquenos a nuestro correo electrónico, megared arroba megacable.com.mx. Funciona igual en megared y en megacable, ¿ok? Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Manuel? Bien, gracias a Dios. Hoy tenemos algo muy interesante. ¿Qué nos traes el día de hoy? Hoy vamos a ver un juego que se llama Green Fandango. La verdad es que está muy padre, es fuera de onda. Es en tres dimensiones y pues, ¿qué te parece si vamos a ver? Vamos de inmediato. Buenos días. Green Fandango es una historia de surrealismo, crimen, corrupción y codicia en la tierra de los muertos. Es una nueva y dramática aventura gráfica de los creadores de la guerra de las galaxias que se espera salga a la venta en otoño de este año. Esta dramática historia está inspirada en el folclore mexicano y forma parte de la compañía Lucas Arts Entertainment. Green Fandango combina elementos clásicos del cine negro con una misteriosa y envolvente historia que comprende la búsqueda de la redención de Manuel Calavera, mejor conocido como Manny, durante cuatro largos años. Manny, un verdadero fiambre, es un agente de ventas en la tierra de los muertos y está atrapado en su propio purgatorio con un trabajo de muerte. Empleado por el departamento de la muerte, Manny debe escoger gente de la tierra de los vivos, traerlos a la tierra de los muertos y mandarlos en un viaje de cuatro años al submundo. Un viaje que todas las almas deben hacer, antes de llegar a su lugar de descanso eterno. Manny no puede seguir adelante hasta alcanzar sus objetivos de venta, pero lo que él no sabe es que todas las circunstancias están en su contra. Es decir, es casi imposible encontrar los clientes correctos, por lo cual se encuentra atrapado. Manny se dará cuenta de esto y robará un prospecto muy ambicioso de venta. El cual no solo pondrá su trabajo en peligro, sino el destino entero de su alma. Cabe mencionar que Grimm Fandango está inspirado en películas como Barrio Chino y Casa Blanca. La historia de cuatro años entrelaza los temas del cine clásico con la exótica mitología del México antiguo. Grimm Fandango es la más ambiciosa aventura gráfica que haya sido desarrollada por LucasArts, convirtiendo las limitaciones técnicas de la animación de tres dimensiones en un verdadero estilo artístico. Grimm Fandango se inspira en el arte mexicano del Día de los Muertos y en la película Nightmares Before Christmas, demostrando un enfoque único nunca antes visto en un título interactivo. Tanto los personajes como la arquitectura tienen un tono exótico y misterioso, combinando las artes maya, azteca y el art deco creando el maravilloso mundo de los muertos. Grimm Fandango presenta más de 50 personajes y 50 locaciones, todas bellamente construidas, cuidando cada detalle en una impresionante animación en tres dimensiones. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Ana, muy padre este juego. ¿Qué más podemos encontrar en este juego? O sea, vimos, tiene tercera dimensión, es de los creadores de las guerras de las galaxias, LucasArts, que es una compañía muy buena en la creación de juegos últimamente. Y bueno, vienen escenarios nuevos, vienen muchos personajes. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? ¿O qué es exactamente? ¿O quién es exactamente Manuel Calavera? Pues él es un agente de ventas que tiene que traer, pues como ya se dijo, gente, ¿no? Entonces, para que se acabe su condena en el submundo, pues tiene que encontrar ciertas cosas, ¿no? Entre ellas está unos huevos de unas palomas mensajeras, que es lo que estás tratando de... Estamos jugando un poquito, ¿no? Mira, aquí estábamos descubriendo, tú tienes opción de correr, de voltear, de preguntar, o sea, es un juego muy completo. Pocas veces vemos aventuras gráficas como estas, o sea, vemos que tenemos un personaje que lo podemos dominar completamente. Nosotros le dijimos hacia dónde dirigirse, por ejemplo aquí, si nosotros estamos volteando a ver el vaso con la jarra esta, nos servimos un trago y nos lo tomamos, ¿no? Así de fácil. Inclusive podemos hurgar en la oficina donde nos encontramos y ir revisando qué hay dentro de los cajones, inclusive, por ejemplo, mira. O sea, es un juego bastante interesante, nunca habíamos visto algo así. Este, nosotros estamos acostumbrados a ver los típicos juegos de multimedia y etcétera, ¿no? Pero no acostumbrados a jugar tipos tan interactivos como este. Me es interesante el ver la calidad de los gráficos, la calidad del audio, la calidad de la historia, ¿no? Este, ¿a ti te gustó? La verdad está muy bien porque no es el típico juego que termina y ya, o sea, este trata, es de cuatro años, o sea, tiene 50 escenarios donde cada uno son diferentes y donde en cada uno tienes que ir descubriendo, pues, de qué se trata o qué encuentras para llegar al final. Sí, bueno, pues amigos, escríbanos o llámenos al 810-0012 o escríbanos un correo electrónico a megacanal.com.mx. ¿Y qué les parece si nos vamos a nuestro siguiente tip? ¿Conoce la diferencia entre Shareware y Freeware? Los programas Shareware son aquellos que podemos instalar en nuestra computadora y usarlos por un determinado periodo de tiempo al final del cual dejan de funcionar algunas opciones o completamente, a menos que los registremos pagando la cantidad requerida por el autor del programa. Este sistema de distribución de programas tiene la finalidad de ofrecer la oportunidad al posible comprador de probar el programa antes de comprarlo. Cabe mencionar que la calidad de los programas Shareware es comparable a la de los programas comerciales y los precios son considerablemente menores ya que no pagamos por los empaques ni el costo de la distribución de los mismos. Por su parte, los programas Freeware son los que podemos usar sin tener que pagar nada, es decir, son gratuitos y por lo general son pequeños programas que hacen alguna función específica, aunque también existen los que son programas completos con una gran cantidad de opciones o funciones, como hojas de cálculo, procesadores de texto o base de datos. Pues ya estamos en la sección de Alta Tecnología. Heriberto Villarreal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú José Manuel? Bien, gracias a Dios. ¿Qué nos tienes hoy en Alta Tecnología? Mira, hoy vamos a hablar de los GPS que son un dispositivo para localizar cualquier tipo de vehículo en el mundo. Trabajan a través de un microprocesador que está transmitiendo una señal a varios satélites que encuentran regados por todo el mundo. Se están combinando con otras tecnologías de radiolocalización y bases de datos de compañías aseguradoras para poder localizar automóviles o barcos que se encuentran robados o extraviados y así poderlos localizar más fácil, ¿no? Digamos que es eso, ¿no? Un indicador físico que nos dice electrónicamente dónde se ubica algún otro objeto en movimiento, ¿no? Sí, exactamente. O sea, son por ejemplo estos que estamos viendo en pantalla. Bueno, son diferentes modelos, pero a veces vemos internet y vemos fotografías que nos dejan incluso inciertos de lo que sí es realmente lo que estamos viendo. Vemos que tienen mapas los aparatos. ¿Realmente aparecen mapas en este tipo de aparatos? Sí, realmente los mapas aparecen. Los tienes que cargar a través de software. Los aparatitos en sí vienen cargados nada más con el mapa de Estados Unidos, pero los puedes cargar de demás países a través de software. Vamos, pues la tecnología es bastante buena. Se desarrolló desde hace cinco años, pero hasta ahorita es donde está teniendo su auge. ¿Por qué hasta ahorita...? Porque la dificultad del precio más que nada, ¿no? El aparato era antes un poco caro y la verdad no mucha gente lo podía costear. Ahorita la verdad ha bajado mucho de precio y cualquier gente con un automóvil puede costearlo. Entonces, para verlo más práctica, ¿cómo...? Me imagino que es una computadora quien me localiza si yo tengo un aparato de eso. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el aparatito está siempre enviando una señal que uno de los satélites está recibiendo y lo está transmitiendo a una computadora. La compañía que te lo vende, básicamente lo único que hace es registrar esa señal y ver a quién pertenece ese aparatito para así decir, bueno, culano de tal se encuentra ahorita en tal posición. Bueno, pues muy interesante este tipo de tecnología, ¿eh? Sí, muy aplicable sobre todo a las compañías que tienen grandes flotillas de automóviles o de distribución de mercancía. Gracias, Heriberto. Muy interesante tu nota. Gracias. Pues vámonos, amigos, al siguiente tipo. ¿Le gustaría leer su revista de computación favorita en su computadora? Usted puede hacerlo si visita nuestro sitio recomendado de esta semana, cuya dirección es www.zdnet.com, donde podrá consultar las diferentes revistas que publica la editorial Steve Davis, entre las cuales podemos encontrar PC Magazine, PC Computing, Windows Computing y Mac Week, entre muchas otras. En este sitio, podremos consultar los artículos de la revista de nuestra preferencia correspondiente al mes en curso y también los números de meses anteriores. Además, este sitio nos ofrece una amplia librería de programas Shareware y Freeware, así como los programas y utilerías mencionados en la revista y algunos programas exclusivos de ZDNet. Este lugar tiene una abundante variedad de contenidos y es actualizado continuamente, por lo que lo recomendamos ampliamente. Muy interesante este tip, ¿qué te pareció? Muy padre, la verdad es que hay que comentar eso. Hay una lista dentro de la misma revista de software que uno puede bajar gratuitamente y está bajo los rangos de los 10 mejores Shareware que se bajan durante todo el mes. Nada más para recordar al público, ¿Shareware qué es? Shareware es software que se puede probar antes de comprar, tiene un lapso de 30 días, 15 días, antes de poderlo comprar. Si satisface las necesidades, pues se compra y si no, se tira. Es muy bueno que ZDNet nos dé opciones como estas, ¿no? Que podamos encontrar, PC Magazine, PC World, PC Computing y otras otras, muchas otras revistas. De hecho, las personas que escriben para estas revistas son gente altamente reconocida a nivel internacional en equipo de cómputo. Algunos son asesores del gobierno o de la NASA, la verdad es gente que de veras sabe mucho. Pues muy interesante esta nota. Amigos, escríbanos a megacanal.com.mx o llámenos por teléfono al 810-0012. En la línea estará alguien esperando para resolver sus dudas. Y mientras, nos vamos a un corte comercial. Bueno, Roberto, ya estamos de regreso. Nos llamó Araceli Martínez y nos pide la dirección de dónde puede bajar el programa para partir los archivos. Debo comentarte que al final del programa, en el último tip, vamos a mostrarles todas las direcciones que nos han pedido por teléfono, todas las direcciones de la sección de tips. Hemos recibido muchas llamadas acerca de dónde bajar los programas, cómo consultar esa página o cómo conseguir el programa que les recomendamos en nuestra sección de tips. Para eso es la sección de tips, a lo que ustedes nos digan qué quieren ver y qué quieren saber. Entonces, en el último tip vamos a poder ver las direcciones de dónde poder bajar todo ese tipo de archivos. Ahora, Roberto, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, de noticias, quiero empezar todavía lo del famoso CIH. Van a ver como que todo el daño que causó. No es un virus cualquiera, es un virus muy interesante. Y vamos a ver cosas relacionadas con el virus. El CIH sigue afuera. El ya famoso virus CIH del que se ha estado hablando las últimas tres semanas causó más destrucción de lo esperado el miércoles pasado. Únicamente en San Francisco hubo reportes de más de 1,200 computadoras afectadas. Como ya se había dicho antes, el virus ataca los días 26 de cada mes borrando el código del BIOS y dejando la máquina completamente inservible al punto de que hay que comprar otra tarjeta madre. Ahora ya existen variantes del virus que al no poder modificar el BIOS de una máquina, destruyen las tablas de asignación de archivos de los discos duros, convirtiendo la información del disco en puros ceros y unos inservibles. Si su computadora dejó de prender desde el miércoles pasado, lo más probable es que haya sido atacada por CIH. Para los que sobrevivieron este primer mes del virus, se les recomienda bajar Norton Antivirus de Symantec, que está disponible gratuito por 30 días en su página. Buenas noticias para los que tengan CDs rayados. Si a usted le aparecen pantallas azules de Windows al insertar un disco compacto, puede que su disco necesite una limpieza. Memorex acaba de sacar un kit de limpieza de discos compactos que apure la superficie del disco. El paquete cuesta alrededor de 10 dólares, pero es un poco tedioso ya que hay que someter el compacto rayado a tres fases de limpieza para poder reparar su CD. Si quiere ahorrarse todo este trabajo por los mismos 10 dólares más gastos de envío, se pueden enviar CDs rayados a la compañía MacTech. Ellos repulen la superficie de su disco compacto y se la regresan como si fuera nuevo. Cabe decir que si los rayones del compact están en la superficie superior o se hace donde están los dibujos, ya no hay reparación ya que ese es el lado del compacto que contiene la información. Intel anuncia dos nuevos microprocesadores. El gigante de los semiconductores Intel Corporation anunció que ya se puso a la venta el Pentium 2 de 450 MHz, pero ¿se necesita tanta velocidad? En pruebas realizadas por PC World, este nuevo procesador solamente funcionó 9% más rápido que uno de 400, a pesar de costar más del doble del precio. Intel afirma que ya con 450 MHz se pueden estar corriendo dos procesos en tiempo real, como estar teniendo una videoconferencia y checando su disco contra virus sin alentar ninguna de las dos tareas. También Intel liberó su primera familia de Celerons con caché interno. El Celeron originalmente estaba planeado para sustituir completamente al Pentium normal, ya que sería mucho más barato de fabricar y mucho más rápido. Pero la primera generación de Celerons no logró superar al Pentium en rendimiento neto. Probablemente esta nueva generación sí sustituya al Pentium normal, así que espere que desaparezcan el mercado de los Pentiums en unos meses. AMD acaba de sacar su chip K6 II a 350 MHz, que es el equivalente al Pentium II. AMD siempre se ha reconocido por sacar tecnologías similares a las de Intel, aunque un poco después que Intel, pero más baratas. Bueno, muchas veces hemos visto que efectivamente los CDs se rayan. ¿Es por el uso, por el mal uso? Bueno, ¿qué más nos puede decir acerca de los CDs? Bueno, no sé si quedó muy claro en la nota que dije de los CDs. El CD generalmente se raya de la parte de abajo, porque a la hora de insertarlo en la puerta del CD, si se fijan empieza a girar. Así es. Y si tiene tierra o lo que sea la parte del CD, la parte del CD player, va a rayar el CD. Y es normal, con el uso se rayan los CDs, ¿no? Lo que les decía es que ahí ese aparatito de Memorex te limpia la parte de abajo del CD y te la deja como pulida, ¿no? Te la deja lisita para que reflejen bien los rayos y se vea bien la información. Es la parte importante del CD, ¿no? Sí. Bueno, no, de hecho también la parte de arriba es lo más importante, porque en la parte de arriba es donde están los datos. Aquí es donde quería enseñar la diferencia de un CD que son para grabar y un CD que ya te viene con datos grabados. En un CD para grabar les falta un recubrimiento de plástico, entonces son mucho más delicados. Ah, muy bien. Yo les recomiendo que estos CDs los pongan de esta manera, de la parte de abajo hacia la superficie donde lo van a dejar. Y estos CDs traen una cobertura arriba de plástico, entonces es más recomendable que los pongan de esta manera sobre la superficie. Vienen mejor protegidos de fábrica. Sí, vienen mejor protegidos de la fábrica. Bueno, pues muy interesantes las noticias de esta semana, Roberto. Y sí. Te quería comentar de lo de AMD, una nota que no había quedado clara, es que es mucho más barato comprar una tarjeta madre de AMD que de Intel, porque las tarjetas para los chips AMD es como las tarjetas madres viejitas, no tienen ninguna tecnología nueva y eso, y las de Intel sí traen tecnologías mucho más caras. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos al último tip? ¿Se perdió usted alguna de las direcciones mencionadas en programas anteriores? Debido a numerosas llamadas de nuestro público, repetiremos las direcciones de internet mencionadas en los programas anteriores. Comenzamos con las direcciones de los sitios para bajar programas. El primer sitio es WinFiles, cuya dirección es www.winfiles.com. Luego tenemos el sitio llamado Nonax, que tiene la dirección www.nonax.com. Continuamos con las direcciones para bajar los diferentes programas que mencionamos en programas pasados. Iniciamos con el programa GetRight, que se encuentra disponible en la dirección www.getright.com. Este programa nos permite el continuar bajando los programas aún después de perder la conexión de internet. Enseguida tenemos el programa Rename It, que tiene la dirección www.angelfire.com.ca.kent. La función de este programa es la de renombrar archivos por grupos. Y por último tenemos el programa WinZip, con la dirección www.winzip.com. Con este programa podemos manejar la compresión y descompresión de archivos. Bueno Roberto, se nos acabó el programa de hoy, ¿qué te pareció? Fíjate, muy interesante, nada más quiero decirle a la gente allá afuera que nos marque por teléfono y nos mande correos electrónicos a la dirección que habías dicho que es megacanal o loba megared.com.mx y que nos digan que quieren saber y de eso vamos a tratar los programas. Es muy importante que usted se comunique con nosotros y nos diga exactamente lo que a usted les gustaría ver y que le podamos resolver dudas como estas del último tip. Es importante que estemos en contacto con ellos. Así, a sacar al público lo que quiere ver. Bueno amigos, pues fue un placer haber estado con ustedes. Los esperamos la próxima semana en aquí, arroba.com.